Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, nuestro tema de hoy ¿Cómo promover la salud de nuestro cerebro? El funcionamiento de nuestro cerebro es tan complejo que aún no se sabe cuál es su potencial real, está formado por millones de neuronas que reciben, procesan y envían mensajes, pero lamentablemente cada vez sufre de más enfermedades y en etapas más tempranas. Existen estrategias y dentro de ellas alimentos que promueven su salud y mejoran sus capacidades, aquí te voy a mencionar cuáles son los alimentos que más lo benefician y por qué y cuáles son los que hacen todo lo contrario afectándolo negativamente, veremos algunas estrategias interesantes. Voy a mencionar 15 de los mejores alimentos. Curry El curry contiene cúrcuma, una especie que a su vez contiene la curcumina. La curcumina es capaz de actuar como un agente neuroprotector en varios trastornos neurológicos, es antioxidante y antiinflamatorio. La investigación ha demostrado que puede ayudar a inhibir la acumulación de amiloides beta destructivos en el cerebro de pacientes con Alzheimer, así como romper las placas ya existentes. Ha demostrado mejorar la memoria y estimular la producción de nuevas células del cerebro. Eso sí, debe asegurarte de consumir el polvo real de curcumina para obtener mejores beneficios para la salud. Apios, zanahorias y pimientos son buenas fuentes de un compuesto vegetal que se llama luteolina, que puede calmar la inflamación en el cerebro, también está relacionada con una tasa menor de pérdida de la memoria relacionada con la edad. Brócoli y coliflor son una buena fuente de colina, una vitamina B conocida por su papel en el desarrollo del cerebro, por lo tanto es muy importante en el embarazo. El consumo de colina puede mejorar la función cognitiva, mejorar el aprendizaje y la memoria. También se encuentra en los huevos y en la carne que son de las mejores fuentes. Dentro de las grasas saludables que promueven la salud de nuestro cuerpo de manera muy especial, benefician una función óptima de nuestro cerebro, tenemos alimentos como semillas de chía, mejoran la actividad del cerebro, es una fuente de las abundantes en omega 3 y ya sabemos que estas grasas combaten además la inflamación. Aceitunas, aceite de oliva y de coco, otras fuentes de grasas saludables con poderosos antioxidantes que protegen el cuerpo. Frutos secos, excelentes fuentes de grasas de omega 3 de origen vegetal, de fitoesteroles naturales que mejoran la salud cardiovascular y con propiedades antioxidantes. Han mostrado revertir el envejecimiento cerebral en los estudios realizados con ratas adultas. Están llenos de minerales, de vitaminas, magnesio, potasio, vitaminas del complejo B y vitamina E. Dentro de las frutas tenemos aguacate, también con muchos antioxidantes que previenen el envejecimiento y el omega 3 que protege al cerebro del desgaste prematuro. El tomate contiene licopeno antioxidante poderoso sobre todo si se cocina porque se libere y se absorbe mucho mejor. Hablando ahora de fuentes de origen animal tenemos cangrejo, una porción de cangrejo contiene más que un requerimiento diario de fenilalanina, un aminoácido que ayuda a desarrollar el neurotransmisor, dopamina, adrenalina, la noradrenalina y la hormona tiroidea que estimula el cerebro y que podrían ayudar a combatir la enfermedad de Parkinson. También es una fuente excelente de vitamina B12 que ayuda al cuerpo. Pescados y otros mariscos además del cangrejo que acabo de mencionar ya sabemos que son fuentes de ácidos grasos omega 3 pero además tienen mucho fósforo un mineral que mejora la memoria así que consumir pescados azules, bajos en mercurio elige de preferencia salmón de alasca o silvestre, sardinas o anchoas que son las que más tienen omega 3. El omega 3 es más abundante cuando su fuente es animal, muy recomendable el aceite de krill de buena calidad en los casos en que no tienes acceso a los pescados o que no te gusta comerlos. Carne roja, la carne roja sobre todo la carne de res alimentada con pastura es una excelente fuente de vitamina B12 la cual es vital para un funcionamiento cerebral saludable. Esta vitamina es tan importante para el cerebro que incluso las investigaciones sugieren que una carencia de esta vitamina podría ocasionar un encogimiento cerebral, es decir que su tamaño se reduzca. Garbanzos menciono los garbanzos porque son una de las mejores fuentes de magnesio pero también las legumbres como las lentejas, las habas de soja así como las algas marinas y los vegetales de hojas verdes, acelga, espinaca, coles verdes. El magnesio relaja los vasos sanguíneos permitiendo más flujo de sangre oxigenada al cerebro, mejora los impulsos nerviosos que es importante porque ayuda a las células receptoras del cerebro a transmitir mensajes. Otras fuentes ricas en magnesio son las semillas como las de calabaza, chía, linaza y los frutos secos, el aguacate, el chocolate negro por encima del 70% de cacao y los cereales integrales. No estoy hablando de los de cajita, sino por ejemplo el arroz integral, es decir, de los que conservan su cáscara. Mora, azul, arándanos, son potentes antioxidantes y otros fitoquímicos. Han sido vinculados con el mejoramiento en el aprendizaje, el pensamiento y la memoria, así como también en reducir el estrés oxidativo neurodegenerativo, es decir, parecen evitar o retrasar las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. También son relativamente bajas en fructosa en comparación con otras frutas, así que son una de las frutas más saludables disponibles en el mercado. El té verde, yo creo que ya todos sabemos los beneficios antioxidantes, así que ayuda a prevenir enfermedades, evita el daño en el cuerpo y hablando del cerebro, ayuda a preservar la memoria porque protege a las células. Cacao, ya lo mencionamos por su contenido de magnesio, contiene muchos antioxidantes que previenen el envejecimiento y además da mucha alegría, por supuesto. Aquí hablamos del cacao puro o del chocolate con más del 70% de cacao y sin azúcar mejor. Ahora bien, así como hemos hablado de los alimentos que promueven una mayor salud cerebral, también tenemos que decir cuáles son los no recomendables para que trates de evitarlos, ¿qué no comer? En forma resumida se está hablando de las recomendaciones generales de eminentes expertos en la salud. Evitar el azúcar, el gluten y los carbohidratos, sobre todo los refinados. La sensibilidad al gluten está implicada en la mayoría de las enfermedades crónicas, incluyendo las que afectan al cerebro debido a la forma en que el gluten afecta a su sistema inmunológico. Las proteínas del gluten que se encuentran en el trigo, en la cebada y en el centeno hacen que tu intestino sea más permeable, lo que permite que las proteínas no digeridas y contenidos intestinales tales como las bacterias entren nuevamente al sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, de otra manera se eliminarían, es decir, el intestino se va volviendo permeable, deja pasar lo que no debería volver y con el tiempo nuestro sistema inmune se sensibiliza llegando a atacar a su propio cuerpo y generando las enfermedades de tipo autoinmune y promoviendo inflamación. Ahora sabemos que todas nuestras actividades y nuestro estilo de vida, el ejercicio, nuestra alimentación, nuestras relaciones personales, tu estado emocional, nuestros patrones de sueño, todo esto influye tarde o temprano y se va a manifestar en el peor de los casos con daños en nuestra salud, se puede manifestar en enfermedades, nuestro cerebro no está programado para reducir su tamaño ni para fracasar en sus funciones, así que está demostrado que con nuestra vida podemos afectar positivamente o negativamente su funcionamiento óptimo incluyendo su regeneración celular y todas las estrategias que promueven el crecimiento de sus células y su conectividad además de demostradas a través de imágenes de resonancia magnética son el ejercicio, la actividad física promueve cambios bioquímicos que fortalecen y renuevan no sólo tu cuerpo sino también tus áreas cerebrales, particularmente asociadas con la memoria y el aprendizaje, reducir el consumo de calorías en general incorporando el ayuno intermitente de 12, 14, 16 o más horas por supuesto guiado por un especialista, reducir el consumo de carbohidratos y azúcares, harinas y granos, aumentar el consumo de grasas saludables y evitar las vegetales omega 6 dañadas como la de los aceites procesados vegetales, grasas trans para que puedas equilibrar el omega 3 y el omega 6. Sabía que nuestro cerebro es aproximadamente el 60% de grasa, es el órgano más gordo de nuestro cuerpo, entonces podríamos suponer que manteniendo un buen equilibrio de las grasas le estaremos beneficiando y que si no tiene grasas suficientes reduce su tamaño afectando su buen funcionamiento. Todos estos alimentos y estrategias ayudan a nuestro cerebro así que la invitación es a que los incluyas en tu vida. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad no olvides suscribirte, tocar la campana y darle like si te gustó, no olvides compartirlo, espero tus comentarios. Un abrazo y hasta la próxima. Chao